Una breve historia de nombre, esta nueva casa vieja. Compramos una casa vieja, mi novio y yo. Él estaba a cargo de la construcción nueva, convertir la cocina en la alcoba principal, por ejemplo. Mientras que yo estaba a cargo de remover el papel tapiz de las paredes, los sueños anteriores habían tapizado cada pared y techo, y ahora removerlo era brutal. Pero extrañamente gratificante. Lo mejor era arrancarlo desde lo alto. Esa sensación similar a cuando estás peleando tu piel, luego de haberte quemado por el sol. No sé cómo será en tu caso, pero a mí me gusta jugar con quitar ese papel, rastreando el pedazo más largo antes de empezar a arrancarlo. Noté que en cada habitación, debajo de las esquinas del tapizado, estaba el nombre de una persona con una fecha. La curiosidad me ganó una noche, y busqué uno de los nombres en internet, descubriendo que permanecía... La fecha de su desaparición era la misma que la fecha bajo el papel. Al día siguiente, hice una lista de todos los nombres y fechas. En efecto, todos eran de personas desaparecidas, con sus respectivas fechas en las que habían desaparecido. Mi novio y yo se lo notificamos a la policía, quienes naturalmente enviaron un equipo para inspeccionar la evidencia, luego de haber verificado nuestra historia. Escuché a uno de los técnicos que dijo, ¿Sí? Es humano. ¿Humano? ¿El qué? ¿El qué era humano? Señorita, ¿en dónde está el material que removieron de las paredes? Lo que arrancaron... No era papel tapiz. ¡Ah, what the fuck! ¡No! Ya me imagino lo que era. ¡Qué enfermo! ¡Qué loco! ¡Me gusta! ¡Bye-bye!